La comunidad de La Loma en Río Verde San Luis Potosí, cuyo bosque fue decretado hace solo tres años una área natural protegida, guarda en lo más profundo e íntimo de su corazón una joya de la naturaleza con la presencia de grutas poco exploradas rodeadas de majestuosa vegetación que en palabras del alcalde de Río Verde se puede convertir en un sitio de atracción nacional e internacional. La comunidad ubicada al suroeste de la cabecera municipal ha guardado celosamente por años este lugar, visitado solo por algunos intrépidos que se animan a caminar entre sus angostas veredas y que encuentran un paisaje singular, quizá único en la región donde convergen riscos, arroyos que han dado multiformas a las piedras, que junto con la vegetación provocan una experiencia inolvidable. Los grupos ecologistas de La Loma han tratado de ser precavidos en mostrar este sitio para evitar su contaminación o mal uso, muestra de ello son algunas leyendas que escriben los escasos paseantes, no obstante el gobierno municipal de Río Verde pretende que el sitio sea conocido por todos y primero dotarlo de infraestructura, el alcalde declaró que el sitio puede ser convertido en atractivo turístico con la construcción de un camino para que atraiga de rama económica. Pues estamos en las famosísimas grutas de La Loma, ahorita llegamos a pie hasta acá pero próximamente vamos a construir el camino hacia las grutas de La Loma para que sea el centro turístico que necesitamos en esta comunidad para dar esa atracción económica aquí a toda esta región. El presidente municipal Arnold Furbiola Román visitó este viernes en lo alto de la sierra estas grutas de La Loma. Es considerada una joya natural por sus cavernas aunque como se observa en las imágenes la población de murciélagos puede ser peligroso para los humanos. En el sitio los pobladores recalcaron que Arnold Furbiola es el primer presidente que los acompañó caminando hasta lo alto de la sierra entre cerros, arroyos, veredas de pura piedra y todo con el propósito de conocer el lugar y detonarlo turísticamente para beneficio de todos. Para Noticieros Cable RB, Gilberto Rodríguez Salas.